Buenos días. Bueno, acá estamos esperando una... estamos atravesando de Estados Unidos hacia Canadá. Vamos por la frontera que se conoce por el punto de entrada, que se conoce como Detroit, o el puente embajador. Ambassador Bridge es exactamente el nombre que atraviesa desde Detroit, hasta Windsor, en la parte canadiense. Es uno de los lugares, dicen, del mundo donde... o el puente del mundo donde transitan más camiones por día. Un volumen impresionante que después lo pudiéramos buscar en otro... en otro momento. No lo tengo acá. En este puente van a ver algunas imágenes muy bien rápidas, ¿no? El puente está allá arriba. Nosotros estamos en la zona de parqueo del Duty Free. Es un área especial solamente para camiones, donde están las tiendas de estos, de libres de impuestos, ¿no? Que nos encontramos a la entrada y a la salida de cualquier aeropuerto de gozo. Tanto por la parte aérea como la parte puntuaria, con todo lo que conoce usted con Detroit Free. Aquí van a ver algunas imágenes, van a ver el volumen impresionante que hay de tráfico de camiones, ¿no? A lo largo de todo el día, todo el día, todo el año. Esto no para. Son cientos y cientos y cientos de camiones prácticamente por día, los que pasan acá en este transcurso. Así que nada, vamos a hacer un pequeño tour para que vean el tráfico y veremos algunas imágenes también de la parte adentro de Duty Free. Después, en algún momento de otro episodio, los invitamos a que esté el momento para suscribirse, porque le vamos a traer también un episodio dedicado a qué es lo que hace falta para cruzar de un país a otro en esta industria de... en este trabajo, ¿no? Desde el punto de vista comercial. Desde el punto de vista comercial, van a ver que entre Canadá y Estados Unidos las fronteras están cerradas producto de todo esto del COVID, pero en todo el año no ha habido ningún tipo de restricción para los... para el comercio, ¿no? Y, por supuesto, nosotros somos trabajadores esenciales y estamos de un lado a otro de... de... de la frontera, ¿no? En el comercio de entre los dos países, entre Estados Unidos y Canadá, proveyendo, ¿no? Todo lo que es los productos esenciales y necesarios para la economía de ambos países, que sabemos que tiene un gran flujo, flujo económico. Así que nada, vean ustedes muy rápido el volumen de camiones que... que van a ver, ¿no? En apenas unos minutos. Y esto es así todo, todo, todo el año. Uno de los puntos más transitados del mundo, referente a el intercambio de... de comerciar, ¿no? Por carretera. Así que sigan conmigo. Recuerden que esto es Wikitroker. Un buen momento para suscribirse, para compartir, dejar nuestros comentarios y miren estas imágenes. Para que están viendo, exactamente arriba es donde está la... el puente... que atraviesa... Canadá con Estados Unidos. Allá a lo lejos, a lo horizonte, van a ver las... los edificios de Detroit. Ciudad perteneciente al estado de Michigan. Aquí también nos encontramos que hay un... una estación de... de servicio para la... donde se puede aprovechar... los precios libres de impuestos. Y por ejemplo, aquí podemos ver que el galón de petróleo está... a $2.60 en comparación... con... eh... 3 pesos y algo que estaba en el estado de Michigan hoy en la mañana. ¿Viene todo el volumen de camiones? ¿Viene todo el volumen de camiones que... que nos encontramos, no? Esos camiones que van subiendo allá en el puente... son los que van dirigidos... los que van ya pasando... hacia... Canadá. Hacia la provincia de... 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 Ontario, ¿no? Es todo una locura. Cuestiones de... de tráfico, ¿no? Y hoy... verdaderamente está... bastante... bastante tranquilo, ¿no? Entonces vamos a las instalaciones del Duty Freak. Este es... el... el Duty Freak. No creo que se pueda firmar adentro. Sigamos en todo lo posible por... hacer lo más rápido y discreto posible. Aquí vamos... a cruzar... rápidamente... el puente... por la ciudad de Detroit... desde Detroit... hasta Windsor... que es la ciudad... la parte canadiense... y... vamos... a ver... algunas... cortas... imágenes... de qué cosa es... esta... travesía. Así que... continúen con nosotros. como bien habíamos dicho... una zona bien... transitada... un volumen... bien alto de... de camiones... que atraviesan este puente... durante todo... el día... dicen que es... el... el tránsito... el mayor tránsito... de... camiones... entre un país y el otro... el punto... de intercambio comercial... por camiones... entre un país y el otro... es... esta acá... por supuesto... todo esto tiene que ver con... con la estructura de... de la frontera... ... pero muy rápido... acá estamos... ya a punto ya de chequear... para... pasar... a lo que es el lado... canadiense... así que nada... como no se puede firmar... dejamos el video acá... miren el volumen de camiones que tenemos a lo largo de todo este pedazo, un tramo que no pude firmar, pero bueno nada es solamente una idea para que sepan cómo funciona el punto de entre Detroit y Windsor para pasar de manera comercial